Martes 25 de agosto, señoras, señores, gracias a toda la gente que está conectada, gracias a toda la gente que participa con nosotros. Hoy tenemos una entrevista, una entrevista importante, una entrevista importante porque vamos a hablar acerca de las drogas, entonces muy importante, padres de familia, quédense con nosotros, a todos los chavos, este mensaje va para ustedes, así que pongan mucha atención. Los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está conectada, doy la bienvenida a nuestra amiga Regina Curi, ella es escritora, ella es mexicana de nacimiento, ella nació aquí en la Ciudad de México en 1977, es escritora, es columnista, escribe ahí en el Perico de la Universalis hace mucho tiempo, la conocemos, ya llevamos de conocernos como 10 años, si no es que más. Más. Más, ¿verdad, Regina? Y pues bueno, hoy tenemos el gusto de tenerla aquí con nosotros, señores y señores, Regina Curi. ¿Cómo estás, Regina? Encantada de estar aquí, hace mucho tiempo que queríamos hacer esto, ¿no? No se había podido. Y ahora gracias a la tecnología y gracias al Zoom, que yo no sabía que existía hasta que empezó la pandemia, pues la aprovechamos, ¿no? Pues mira, creo que lejos de decir, bueno, pues es que el contacto humano y todo eso, yo creo que también esta cosa de las personas que tenemos la posibilidad de hacer las cosas en este medio, pues también nos da chance de hacer más cosas, ¿no? Y de llegar a más gente. Pues no sé, lo importante es saberse acoplar a lo que sea que se tenga que acoplar uno, hacerlo, si no, nada más uno anda sufriendo ahí de gratis. Por supuesto. Señoras y señores, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, mi querido Lito? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Regina, bienvenida aquí a Los Sobrevivientes. La verdad que estoy muy contenta de que estés con nosotros. Gracias, Leo. Encantada de estar con ustedes. Oye, Regina, antes de que platiquemos de tus libros, has escrito dos libros, estaba viendo que el de Girando en un tacón, el cual nos vas a platicar ahorita, ya salió hace casi 14 años, ¿no? Bueno, va a cumplir 15 años, básicamente. Sí, sí, sí. Y ahorita nos vas a platicar, estás lanzando, estás relanzando este libro, pero con un nuevo concepto más atractivo para los jóvenes, lo cual nos parece extraordinario, porque este mensaje va, sí a los padres de familia, pero también a los jóvenes. ¿Qué onda con esto de la adicción? Regina, platícanos. Porque tú caíste en las drogas, porque tú saliste adelante, y porque ahora tú, precisamente, una de tus labores muy lindas y muy loables es llevar el mensaje a todos los jóvenes del mundo, pues, ¿qué pasa con las drogas, no? Sí, Marlon, fíjate que es una cosa muy curiosa. Sí, efectivamente, soy adicta. Empecé a consumir muy chica y, bueno, estuve consumiendo drogas 14 años, de manera escondidas, ¿no? Alejada de mis papás y de muchos amigos. Y cuando salí de rehabilitación, o sea, cuando me metieron a rehabilitación, cuando ya se dieron cuenta, me metieron a rehabilitación, que ahorita cuento un poco más de la historia del pasado, pero para contar un poco por qué escribo acerca de estos temas. Cuando mis papás se dieron cuenta que usaba drogas y que ya estaba, pues, ya estaba muy, muy mal, me metieron a un centro de rehabilitación que se llama Montefénix y ya ahí, cuando tuve este periodo de abstinencia de 40 días, de salir del centro de tratamiento, me di cuenta de la enorme desinformación que hay sobre el tema de las adicciones, de la profunda cultura tóxica en la que vivimos, que promueve el uso de sustancias psicoactivas constantemente, que todo es asociado hacia el... Yo no me había dado cuenta que todo está asociado a tomar, todo, absolutamente todo, o sea, desde fiestas infantiles hasta velorios, o sea, todo está asociado a beber, ¿no? Y bueno, pues México está dentro de los países con mayor índice de... no de alcoholismo, pero sí de esta manera, se llama binge drinking, ¿no? Esta manera compulsiva de tomar, sobre todo en los adolescentes, que a lo mejor no toman diario o tres o cuatro veces a la semana, pero por una vez que toman, toman lo que se tomaría otra persona de otro país en dos semanas, ¿no? Se lo toman en la ocasión. Entonces... O sea, consumimos cantidades, pues, en cantidad. Exactamente, y muy rápido, sobre todo muy rápido. Por eso las consecuencias que hay con respecto al alcohol, ¿no? En los jóvenes. Y bueno, pues decidí hacer algo al respecto, porque dije, no puede ser que yo me haya drogado tantos años sin que nadie se diera cuenta, o sea, también, ni que fuera yo jaudini, ¿no? Claro, claro. Este... Y bueno, pues, me di cuenta de eso y decidí escribir girando en un tacón. En ese entonces era una versión solamente de texto. Y ahora lo que hice fue revisar un poco el mercado de libros y darme cuenta que tampoco hay muchos libros que hablen de eso de manera personal, de la experiencia personal. Este... Y dije, bueno, pues lo voy a reeditar, lo voy a ilustrar, ¿no? Me ayudó a ilustrarlo Triana Parera, que es una artista increíble. A recontar la historia y, aparte, toda la información que tenía el otro libro en la parte trasera, o en la parte posterior, donde hablaba de las drogas y de las adicciones, la fui intercalando en el texto. Entonces, voy contando la historia y voy metiendo información, por ejemplo, de la cocaína, ¿no? Entonces, le meto una infografía de la cocaína. O del tabaco, entonces le meto una infografía del tabaco. O ponte que me puse una borrachera tremenda, ¿no? Una intoxicación aguda, entonces le meto ahí en medio las consecuencias de una intoxicación aguda o cómo puedes llegar a una intoxicación aguda. Entonces, se hace un libro muy dinámico, ¿no? En el que tanto las mamás y los papás como las chamaquitas y los chamaquitos, pueden ir leyendo y no tienen que ir a buscar a Google, nada. Todo está en el mismo libro. Y, aparte, la historia, como sabes, pues es una historia muy... que está contada en presente, entonces te mantiene todo el tiempo en el filo de la silla. Sí, sí, sí. Esa es tu historia, Regina. Es mi historia, exactamente. Ajá. Es lo que cuento desde que soy niña, cómo que sentía y cómo me relacionaba y cómo, pues cómo de alguna manera veía el mundo y por qué, qué fue lo que pasó en esa primera borrachera que fue a los 13 años y que tuvo esas consecuencias tan terribles, ¿no? ¿Por qué te borrachas a los 13 años? ¿Con quién estabas? No, pues estaba ahí. O sea, es que esa es la cosa. Esa es la cosa. O sea, no, no estaba ahí en una cantina en la colonia Guerrero, ¿no? O sea, estaba... Estaba en una casa, en la fiesta del papá de una amiga, este... Pues ahí los grandes estaban de un lado, nosotros estábamos en el jardín y pasó un mesero y con una cuba y me la tomé. Así, agarré la cuba y me la tomé. Y sentí, a la hora de sentir esos efectos, el efecto del alcohol, ¿no? Que yo era una niña muy sociable, muy extrovertida, buenísima en los deportes y todo, pero siempre crecí con mucho miedo y crecí sintiéndome que no pertenecía y sentí que en mi casa no... Pues me daba miedo hablar de que yo no me sentía bien porque tenía todo y entonces sentía que me iban a decir, pues, ¿de qué te quejas, no? Claro. Y en el momento en el que sentí esos efectos del alcohol, pues me super aliviané. Te enganchaste. Sentí de él y, claro. Entonces, pues sí, quien que se tome una cuba no siente increíble. Pues sí, para eso es, para que uno se sienta mejor, ¿no? Claro. Para que uno se sienta bien. Y, bueno, pues me tomé otra y otra y otra y otra. O sea, no lo pude controlar, evidentemente, ¿no? No sé, me habré tomado seis, ocho cubas. Y tuve un blackout, me convulsioné, vomité. Cuando abrí los ojos, ya estaba tirada en el piso, todo el piso estaba vomitado, yo en medio de todo eso. Mi amiga no sé dónde estaba, yo tampoco reconocía dónde estaba. Estaba en el cuarto de la tele. Ya después caí en cuenta, ¿no? Pero me fui al baño, vi mi imagen en el espejo y no reconocía a la persona que estaba viendo enfrente de mí. Muy raro. Bueno, hombre. Oye, pero es que también a esa edad, a los 13 años, pues no tienes noción de cómo tomar, qué tomar, cuánto tomar, cómo tomarlo, ¿no? O sea, en realidad no tienes noción de eso. Digo, muchas personas o chavitos, ¿no? A los 13 años, lo que piensan es tomar otro tipo de bebidas. En este caso, tú la pruebas y de ahí, cuando de repente empiezas a sentir esa sensación de satisfacción, porque me imagino que fue satisfactoria para ti, pues ya lo agarras de hilo y te vas por el sentido de las drogas. Y no tanto por lo de las drogas, empiezas con estas conductas de riesgo, como tú les llamas. Así es. O sea, empiezas a meterte en... Pues sí. Empiezas... O sea, uno no tiene conciencia de que te va a pasar lo que te pasa, evidentemente, ¿no? O sea, no sabes qué va a pasar, como dices, Leonor. No sabes ni cómo tomar, ni sabes qué es tomar responsablemente, ni nada. Yo ya había tomado anteriormente traguitos de vino, traguitos de cerveza, pero nunca había tenido la experiencia del alcohol en mi cerebro. ¿Entiendes, Susano? Oye, Regina, perdón que te interrumpa, pero ahorita me está llegando así a la mente una imagen de mucha gente. Me ha tocado verlo. Me ha tocado verlo en la familia, inclusive, que está el abuelo o está el tío, o inclusive el papá, y de repente los chamaquitos de ocho años, nueve años... A ver, hijo, prueba la cerveza. No pasa nada. Oye, no, que no le des. Ya sabes que no falta la cerveza. No le des. No pasa nada, hombre. Pero un traguito, pruébalo. Eso es bueno. Para que se enseñe a tomar. Para que se enseñe, ¿no? Y no tiene nada, es una cervecita, un traguito, nada más, ándale, un traguito. Y el niño puede ser cara, una cara aparentemente de que... Pero no empieza ahí un enganche. Pues mira... No, pero por ejemplo, bueno, perdón que los interrumpa tanto, pero este tipo de conductas también se ve muy recurrente y muy seguido en el interior de la República Mexicana. A mí me ha tocado ir a pueblitos, no sé, de Michoacán, Guerrero y demás, niñitos de siete años, ocho años, ya van por una caguama. Y el día que yo le pregunté a un chavito, oye, ¿cómo? Bueno, le dije al de la tienda, ¿cómo le puedes vender al colesio? Y me dice, pues es que aquí es normal. O sea, aquí es normal. Le digo, bueno, es para su papá. No, es para él. Te lo juro. O sea, y te quedas así. Y en el interior de la República, y como dice Maro, ¿no? Bien lo menciona. Aquí al menos, bueno, en la Ciudad de México o en algunas partes ya, este, ciudades, por decirlo así. Sí, la gente, el papá, el abuelo, la mamá, la tía, etcétera. No pasa nada. De verdad, este tipo de conductas sí son de riqueza para los chavitos porque crecen con esta mentalidad de no pasa nada y se vuelven personas alcohólicas, ¿no? No, y sobre todo, ahorita voy a tomar los dos comentarios que los dos me hacen en una explicación muy breve, que es que cuando cualquier persona consume una sustancia, cualquier sustancia que altere su estado de ánimo, ¿no? Aunque también el cigarro, pero el cigarro tiene un efecto dual, bueno, no vamos a hablar del cigarro, pero el alcohol, tomando como ejemplo el alcohol específicamente. Y una persona se toma una cuba, hay personas que van a, la mayoría de las personas van a sentir rico, van a sentir que se desinhiben, que se ponen a gusto, ¿no? Que se relajan, que si tienen alguna preocupación, se borra, ¿no? Se diluye. Te tomas dos cubas, pues ya la segunda va a ser, hay muchas personas que van a decir, no, ya no me voy a tomar la segunda o me la voy a tomar más leve, ¿no? Porque ya me empiezo medio a sentir medio borrachín, medio borrachina, ¿no? Ese efecto que tiene la sustancia en el cerebro se llama recompensa positiva. El sentirte bien cuando consumes una sustancia se llama recompensa positiva. Entonces, imagínate estos papás que tienen cinco hijos o tres hijos o dos hijos o los hijos que tengan o los sobrinos o lo que sea y les dan a probar, no sabes de cuál de esos niños va a sentir rico y no sabes cuál de esos niños va a sentir muy rico, ¿no? O sea, yo lo que sentí fue algo espectacular, fue la mejor sensación de mi vida. Tanto así que a pesar de las consecuencias que fueron consecuencias fatales como para encerrarme en el manicomio, ¿no? Lo seguía haciendo, lo volví a buscar, ¿no? Y me di cuenta que a través de estas conductas de riesgo como tomar, como cortarme los brazos, como consumir inhalantes un poquito más adelante, etcétera, me sentía bien o aminoraba esa inseguridad o ese miedo con el que siempre había crecido o que siempre traía, ¿no? Entonces, esa recompensa positiva es la que yo, es el mensaje que yo siempre le llevo a los padres y las madres de familia en mis conferencias. No saben qué tan rico van a sentir sus hijos con ese traguito de vino, con esa cervecita, con ese, incluso, estas bebidas dulces, que en mi época eran los desarmadores y todo con juguito para que no se sienta tanto el alcohol, pero no sabes cuál de esos, a lo mejor de cinco niños, cuatro van a decir, guácala, no me gustó el sabor o no les gusta la sensación, pero uno o dos, pues que sí. y a mayor recompensa positiva, mayor probabilidad es de volverlo a buscar y mientras más chicos empiezan, mientras más, a más temprana edad comienzan a tomar, mucha más probabilidad tienen de generar una adicción antes de los 21 años, antes de que ni siquiera se acabe de formar su cerebro. Con el tabaco es una cosa impresionante, o sea, todos estos niños que empiezan a fumar a los 11, 12 años, yo entre ellas, ¿no? Ya para los 15, 16 años ya compran cajetillas, ya buscan la manera de poder saciar esa dependencia que generan a la nicotina. No es lo mismo que una persona de 25 años o de 30 años que empiece a fumar que un niño de 15. No es lo mismo una persona de 25 años que empiece a tomar que una persona de 15 años. O sea, la composición de su cerebro no está acabada de formar, las conexiones neurológicas no están acabadas de conectar, ¿no? Entonces, es como, hay un ejemplo que pone un amigo que yo respeto mucho que se llama Pepe Castrejón, es como si estuvieras programando una computadora cuando tienes, en la adolescencia, estás programando la computadora y de repente pues le echas una jarra de agua encima de la computadora. ¿Qué va a pasar? Se va a interrumpir esa programación, ¿no? Va a ser, se va, se va, a lo mejor van a haber algunas neuronas que sí conecten pero otras no o se van a conectar de manera chueca, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que las mamás y los papás entiendan que hay, no es una cuestión de prohibición, sino es una cuestión de información y de decir vas a poder tomar, o sea, vas a poder tomar, si lo que quieres es tomar, vas a poder tomar, solamente que hay que retrasar lo más que se pueda la edad de inicio de coche. Ok, ese es un factor importante entonces, Regina, si tú no hubieras probado esa Cuba a los 13 años y a lo mejor la hubieras probado no sé a los 21, a lo mejor no hubiera llegado hasta donde llegaste. Puede ser, puede ser, este, puede ser, a lo mejor, sí, o sea, sí, puede ser, o sea, yo empecé a buscar esas recompensas positivas, pues en lugares en donde la satisfacción a lo mejor era inmediata, pero las consecuencias iban haciendo cada vez peor, ¿no? Claro. Lo importante es darse cuenta que a pesar de las consecuencias uno sigue persiguiendo el conejo blanco, ¿no? Uno sigue persiguiendo este bienestar así agarrándolo como pueda y no siempre estando consciente de las consecuencias y lo peor de todo es que la mayoría de las veces hay consecuencias. Claro. Claro. Oye, ¿lleva una cosa a otra, Regina? Definitivamente. O sea, empiezas con la cubita, empiezas con la cervecita, no sé, a los 16, 17, que es normalmente, yo tengo unas cifras aquí alarmantes que son las cifras más, pues más este, recientes que se pueden encontrar en donde se dice que el consumo de droga entre el 2011 y el 2016, hablo de drogas en general y hablo específicamente en chavos, en adolescentes, creció del 2011 de un 3.3% a un 6.4% a cierre desde el 2016. O sea, es alarmante el crecimiento que está teniendo y por ello me llega a la mente esa pregunta que te decía, ¿qué pasa entonces? Tú empiezas con la cubita, la cervecita, el cigarrito y es muy fácil entonces que en una fiesta engancharte con, bueno, pues ahora voy a probar marihuana y te vas enganchando con lo demás. Sí, sí aumentan las probabilidades de probar otras drogas y repito, o sea, a lo mejor no está consciente de hacia dónde te lleva, ¿no? Pero cuando ya estás teniendo un consumo, a lo mejor una persona que se toma dos cervecitas probablemente va a decir que no a la mota. Claro. O a lo mejor le dice que sí a la mota pero se va a dar un toque, va a sentir y va a decir ah, no es para mí o no, o sea, no va a estar buscando esta recompensa constantemente. Se toma las dos cervecitas porque le insistieron, porque les gusta el sabor, ¿no? Por estar en la fiesta pero no necesitan tener ese efecto inhibidor o desinhibidor pues, ¿no? O sea, pueden estar con ellos mismos pero la gran mayoría de los adolescentes que empiezan a tomar no toman dos cervecitas, toman mucho en un periodo muy corto de tiempo. O sea, en cuatro horas se zumban nueve chupes. Sí. O sea, cuando el consumo normal de una persona adulta debe ser dos onzas de alcohol por hora. O sea, dos onzas es un caballito de los así, de los que te dan ahí de los chiquitos, ¿no? No es así, el chiquito. Un caballito. No, 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 un caballito. Claro, por supuesto. Es más, de cerveza, ni siquiera es la cerveza de 250, de 325 mililitros. Es la de la ampolletita. Sí, sí, sí. La ampolletita. Por hora. Esa es por hora. Por hora. Guau. Y los chavos se toman en una hora cuántos shots. No, no. No, bueno. No, cuántos cartones, cuántos shots, cuántas botellas. Mira, no están, y la gente lo puede ver, ¿no? Finalmente, cuando estás en las redes sociales, tú ves a cada rato cómo sube fotografías de aquí a la fiestecita, ¿no? Y la mesa llena de alcohol. Lito, está brincando mucho tu, perdón que te interrumpa, está brincando mucho tu, a ver si te lo quitas mejor, hermano. A ver, ahí ya me... Ándale, ahora sí. Ahora sí. Bueno, o sea, como mucha gente luego, por ejemplo, sube en las redes sociales, así de, acá mi shot, acá ya la fiestecita, y tiene la mesa repleta, ¿no? de muchas cosas, ya sea empezando por el tema de las chelas, o las cervecitas, o como le queramos decir, las bien muertas, las herbatanas, las serpientes, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y después nos vamos al tema de, pues el vomito, lo sacas, y luego ya sacas cosas más corrosivas, más irritantes, más para tu cuerpo. Ok. Algo que yo te quiero preguntar, este, Regina, es, por ejemplo, la falta de autoestima es lo que puede conducir a una persona directamente a una adicción, y otra pregunta, hay muchas personas que dicen, yo no soy adicto, o sea, yo tomo, cada viernes soy bebedor social, o yo tomo muy poco, o sea, sí tomo, pero no mucho, ¿no? ¿Cuándo se considera una persona adicta? A ver, primero, este, la baja autoestima, sí es, la adicción es una enfermedad multifactorial, tiene, o sea, el factor biológico, el factor personal, el factor psicológico, el factor familiar, el factor social, etcétera, el medio ambiente, etcétera. La baja autoestima, sí es un factor, para mí, de los más importantes, porque una persona con baja autoestima, se siente, paradójicamente, el centro del universo, ¿no? O sea, tiene baja autoestima, pero al mismo tiempo cree que todos lo están viendo, cree que todos lo van a juzgar, cree que todos tienen que ver con él, ¿no? Qué raro, pero así es. Entonces, una persona que vive así, pues evidentemente va a buscar una, algo que lo haga sentir bien, ¿no? No sabes qué te está pasando, te sientes chinche, pero a la vez crees que todo el mundo tiene que ver contigo, ¿no? Evidentemente, alguien que consume o prueba algo que lo hace olvidarse de eso, pues lo va a buscar de nuevo. Sin embargo, no siempre se va a generar una adicción, porque una cosa es el consumo, el uso, recreativo, a sentirme bien y así, otra cosa es el abuso y otra cosa es la adicción. En esos tres, en ese espectro de tres, ¿no? Cosas o niveles, se van gestando algunos criterios, ¿no? La tolerancia, el síndrome de abstinencia, la preocupación constante por la sustancia, este, el consumir a pesar de las consecuencias, etcétera, ¿no? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cómo, cómo identificas cuando ya eres abierto? ¡Ah! ¡Ah! Pues allá iba. ¿A qué es una adicción? Allá iba, allá iba, allá iba. Y cuando se considera una persona adicta, ¿no? Porque, por ejemplo, los que fuman, ¿no? Ah, yo no me fumo dos cigarritos diarios, nada más, pero es una necesidad, ya parece el relojito, ¿no? A las dos tengo que salir a fumar, y de ahí empiezan los que toman. Cada ocho días tengo que tomar con mis amigos para relajarme y no sé, pero yo tomo un poco, o sea, me echo unas diez chelitas y ya, ¿no? Pero es cada ocho días, viernes, sábado y domingo. ¿Sí me explico? O sea, ¿ahí ya se considera una persona adicta o no? Fíjate que no tanto por la cantidad, sino, es más, no es lo que tomas, sino lo que pasa cuando tomas. Ok. O sea, claro, claro. Hay gente que se las pone de buró y no le pasa nada, ¿no? Pero, y se escudan mucho en esto, que no, pues yo tomo en mi casa, ni manejo, ni me meto con nadie, ni nada, déjenme con mis botellas y yo me las pongo. Sí, pero ¿qué pasa cuando al día siguiente tienen que trabajar? ¿Qué pasa cuando al día siguiente tienen que levantarse para llevar a los niños al colegio? ¿Qué pasa con muchas que a lo mejor no tiene consecuencias? Con su trabajo, claro, con su trabajo, con su familia, con su entorno, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa en esas borracheras con su, con la gente que vive con él? O bien, a lo mejor no hay consecuencias hacia afuera, pero ¿qué hay con su salud? ¿Qué hay con su estado de ánimo? ¿Qué hay con, con esta cosa, con el alcohol específicamente, ¿no? Que es un depresor del sistema nervioso central? Este, ¿qué pasa con estas depresiones, con estas crudas, que son síndromes de abstinencia terribles? Muchas cosas, ¿no? Entonces, es un poco complicado, porque además, cada, en cada persona, cada persona tiene un nivel, ¿no? De, de tolerancia. Es un poco difícil determinarlo por la cantidad, pero es, pero sí por las consecuencias que trae. O sea, si una persona se funde media botella de ron en una comida, pues evidentemente es alguien que no puede parar de tomar, ¿no? O sea, que se ve que no puede parar de tomar, pero en eso se levanta y dice, bueno, ya me voy a dormir, ya me sentí mal, y se va. Pues, uno puede pensar que no puede parar, pero él sí puede, ¿no? Entonces, aunque se haya tomado media botella, y hay personas que se toman la misma media botella y luego se toman la otra mitad, ¿no? Sí, sí, sí. Y se la sacan, este, tres días de borrachera sin poder parar. Entonces, un criterio muy importante es que mucha gente que dice, primero, la gente que no tiene el problema no tiene que justificarse, ¿no? O sea, la gente que no tiene el problema le vale madre, no está diciendo, no, Maros, a ver, yo paro cuando yo quiera, yo no tengo ningún problema, o sea, yo me puedo tomar ahorita tres cubas a las, este, doce, treinta de la tarde y no tengo ningún problema, o sea, yo me voy a trabajar, nunca le ha faltado nada a mi esposa, a mis hijos, o sea, los niños siguen con zapatos nuevos cuando van a la escuela. O sea, el momento de justificarse ya está ahí la... Cuando te estás justificando, dices, no, porque a la gente normal le vale madre, la gente normal no tiene que dejar de tomar un año, la gente normal no se tiene que jurar un mes sin tomar, no se tiene que aguantar, a la gente normal le vale madre. Ok. Entonces, claro, claro. Un criterio que no está en el DSM4, del DSM5 de las enfermedades psiquiátricas, pero bueno, un criterio, digamos, social es ese, ¿no? Las personas que constantemente, las que dicen, no, yo no soy alcohólico, no tomo diario, no, yo no soy alcohólico, porque nomás tomo una vez al mes, pues sí, pero ¿qué pasa cuando tomas? O sea, si una vez al año que tomas, le pegas a tu esposa, te robas el coche, chocas, matas a alguien, atropellas, o eres violento. Claro, claro. O te expones como tú dices, ¿no? Te expones. Eres de los que te vale y te expones y yo manejo y yo soy Juan Camaney y no me pasa nada. Ándale. Lo que puedes estar afectando a ti mismo, pero sin querer en tu entorno igual, porque al manejar tú, pues puedes matar otra persona, alguien que ni la deba ni la tema. Y muchas cosas. Hoy te quería preguntar algo, Regina. ¿Cómo se da cuenta un papá? Porque lo que a ti te pasó igual, pues tú a los tres años vivías con tus papás, vivías con tus hermanos. ¿Cómo se da cuenta un papá y qué pasó contigo? ¿Cómo no se dieron cuenta contigo? ¿Cómo lo hacías? No, o sea, obviamente cuando tenía 13 años o toda mi adolescencia, claro que se daban cuenta porque yo me ponía unas borracheras tremendas, me lloraron con un psicólogo y todo. Pero hay esta cosa también de a mí no me va a pasar. Le puede pasar a la hija del vecino, pero a mi hija no le va a pasar, a nosotros no nos va a pasar porque hay toda esta cosa, todas estas necesidades materiales cubiertas. O sea, eso no le pasa a la gente que va a la escuela, ¿no? Eso le pasa a la gente que vive abajo de un puente. Sí, sí, sí. Entonces, creo que este, pues es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Dónde estaban tus papás? Pues ahí estaban, ahí estaban, pero justamente por eso escribí ese libro, porque amor había, había una buena relación, este, estaban presentes, eran cariñosos, ¿no? O sea, era una familia bonita o es una familia bonita, pues, pero habían ciertos factores, o sea, por ejemplo, yo no estudiaba, no me gustaba estudiar, era muy rebelde, me portaba mal, entonces siempre había mucha fricción con ellos. Entonces, para mí, yo no, era muy difícil vincularme con ellos, pero por esas cosas de fricción, ¿no? De mi mala conducta y mi flojera por estudiar. Entonces, pues no era que, no son, no es que ellos sean culpables, o no, o sea, no existe eso, es que se da en la dinámica familiar, o sea, la adicción es una enfermedad de la familia, no solamente del adicto, sino de toda la familia. La dinámica familiar es lo que está mal, es disfuncional. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Intentaban sacarme la sopa, ¿no? De qué diablos, te está pasando, o sea, no puedes tomar, yo ya tomaba en la Navidad y me zumbaba tres tequilas y una botella de vino, pues obviamente me rodaba las escaleras, ¿no? Entonces, así, este, dramón, ¿no? Y ya no puedes salir nunca más en tu vida, no vuelvas a tomar, bla, 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 bla. Y luego, pues ya decidí que sí quería estudiar, entonces empecé a sacar buenas calificaciones, porque también empecé a consumir unas pastillas para bajar de peso que me ayudaban a concentrarme. Yo tengo déficit de atención, claramente se puede ver. Este, y estas anfetaminas que yo las usaba para bajar de peso casualmente me ayudaban a concentrarme. Entonces, de repente, en quinto de prepa exenté todas las materias. De la nada, desde la más burra del salón, ¿no? De repente, ¡pah! Y, entonces, pues ya también eso no daba mucho pie a que me castigaran porque pues ya estudiaba, ¿no? ¿Qué querían? ¿Qué hiciera? ¿Qué estudiaba? Bueno, pues ya estudié, ya están mis días, y seguía portándome fatal, ¿no? Este, luego probé la mota. Ya cuando empecé a probar sustancias ilegales como la mota, en ese entonces, este, ya ahí sí ya no, no se daban cuenta, ¿no? O sea, yo consumía mota todo el día, no se dan cuenta, y luego coca, y luego, luego me fui de su casa, ¿no? Y me fui a vivir sola. Este, y como, respondiendo a tu pregunta, Maro, de cómo los papás se pueden dar cuenta, primero, estando informados, o sea, hay muchísimos papás que no tienen ni idea de lo que está, no de lo que está pasando con sus hijos, sino de las sustancias, o sea, todo el tiempo están promoviendo el uso de sustancias, desde que los niños son niños, todo el tiempo, entonces, es una dinámica, los hijos crecen con unos papás que se la pasan diciendo que el que no toma no se divierte, o que para celebrar algo que, alguna felicidad, hay que brindar con alcohol, ¿no? Entonces, pues así van creciendo, y minimizando lo que dicen los papás, minimizando que estos mensajes se quedan en los niños, ¿no? Y luego, pues los niños, obviamente, lo empiezan a tomar, ¿no? Y empiezan algunos a tener algunas consecuencias. Yo le diría a los papás que no minimizaran lo que va pasando con los hijos, o sea, si el hijo llega vomitado, o se le pasaron, o este, o de repente está manejando el coche, este, intoxicado, aunque no le pase nada, yo tomaría, este, o sea, me informaría, ¿no? No puede haber esta cosa de que los papás dicen, no, es que mis hijos saben más que yo de la marihuana, o del alcohol. no puede ser, porque al final, la manera de consumir de los adolescentes está llegando a consecuencias fatales, ¿no? Y en una de esas, pues le puede tocar a cualquier hijo, ¿no? Entonces, los papás, es muy, muy importante que estén informados, que sepan que este problema, esta enfermedad, le puede pasar a cualquier persona, o sea, desde la niña que no estudia hasta el niño que saca puro 10, que es el deportista, el no deportista, el que es gay, la que es lesbiana, la que no es lesbiana, o sea, a cualquier persona, es una enfermedad que se genera por muchos factores, muchos factores, no es nada más con una gripa que te sales y alguien te estornudó en la cara y te contagió la gripa, no, o sea, es algo muy complejo que se da desde el ADN de las personas, o sea, desde los rasgos de personalidad con los que uno nace, los rasgos de carácter que uno se va formando, este, y cómo nos vamos relacionando con el mundo, con el medio ambiente, cómo es nuestra composición biológica, química, cerebral, todos esos factores influyen, la relación con la familia, todo, 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 todo influye, y si le empiezas a meter alcohol o sustancias y esos factores no están, esos factores de riesgo, o más bien, los factores de riesgo siempre están ahí, pero no hay ciertos factores que pueden proteger o contener, pues, evidentemente, cualquier conducta de riesgo te va a hacer sentir bien a una persona que ya trae ciertas inclinaciones como yo. Claro. Oye, Regina, te llevan a Monte Fénix, en donde aparte, ahora ya eres consejera, ahorita quiero que nos platiques, igual, cuando ya pasa todo esto, bendito Dios, que tu papá se da cuenta, bueno, que deciden, pues, llevarte a este centro de rehabilitación y que sucede después una Regina, una Regina nueva, una Regina que ahora es corredora, inclusive corres en montaña todos los días, y leía la otra vez donde escribes que te levantas a las cuatro de la mañana y a las cuatro de la mañana ya estás lista para irte a correr y bueno, una vida completamente diferente, padrísimo, das conferencias en Estados Unidos, das conferencias en México, escribes libros, escribes en el periodico universal, pero bueno, antes de llegar a todo eso, ese nuevo mundo, Regina, que ojalá que todas las historias terminaran así como la tuya, ¿qué pasa? ¿te llevan a Monte Fénix y luego? Pues, me llevan a Monte Fénix, ahí recibo el tratamiento que, pues, que tengo que tomar, ¿no? y cuando salgo me voy alivianando poco a poco porque sigo mi tratamiento, mis terapias, tratamiento continuo, la prevención de recaídas, o sea, muchas cosas que me mantenían contenida porque yo de verdad, o sea, sí, necesité mucha contención cuando salí de la clínica y te digo, o sea, en esta cosa de ver el mundo ya sin sustancia, de ver los mensajes en la televisión, los mensajes en las películas, la sociedad, los padres de familia, y ya dije, no, no, digo, no es que yo venga a salvar al mundo, ¿no? Dije, yo quiero contribuir a, pues, a que menos personas caigan, o sea, porque aparte, este, la rehabilitación de las adicciones es muy complicada, muy, muy, muy complicada, no todas las personas logran salir, es una cosa muy dolorosa, muy complicada, de, de, en la cual es mejor no empezar, o sea, es preferible no empezar. Oye, recaídas, ¿no? Recaídas también. Recaídas, este, y recaes, entonces vuelves a empezar y entonces también te haces más resistente y cada vez el consumo es peor, o sea, si yo me acabé emborrachando con un litro de ron, no es que ahora me voy a tomar dos cubitas feliz de la vida, aunque hayan pasado 15 años, voy, o sea, empiezo a tomar y me va a generar esta reacción anormal que voy a necesitar el litro de ron como hace 15 años, me pasó, o hace 16 años, me pasó. Entonces, dije, bueno, pues me voy a poner a escribir, entonces escribí el libro, primero girando en un tacón, ¿no? Este, le fue muy bien, me empezaron a llamar para hacer conferencias en todos lados, ¿no? Empecé a escribir en el Universal, este, tenía un espacio de radio con Leon Krause, hice muchas cosas, este, estudié obviamente en Montefénix, fui a estudiar la consejería en adicciones, intervención en crisis, prevención, todo esto, para poder, pues, como que la vida me puso ahí, ¿no? Ahora le va, ponte a ayudar. Y eso hice. Y ya, trabajé un tiempo en Montefénix, luego ya no, este, luego me, o sea, fui a trabajar en otras cosas y así, y ahorita, ya no escribo en el Universal, ¿no? Mi vida ha cambiado un poco, pero, este, ahorita retomé, renuncié a mi trabajo que tenía, ¿no? Porque dije, no, ya se me está yendo la vida y yo lo que quiero es seguir ayudando a la gente, ¿no? O sea, creo que hay muchísima necesidad de orientación con este tema, mucha, 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 ¿no? Y aparte, yo necesito mantenerme limpia, entonces, este, esa misma ayuda me mantiene limpia a mí, ¿no? Claro. Por eso también decidí editar Girando en un Tacón, este, para volver otra vez a estar en contacto con los medios de comunicación, este, volver a colaborar con otros medios, ¿no? Que la gente sepa que hay algo, que hay alguien que les puede decir para dónde ir, ¿no? Para la derecha, para la izquierda, que eso es lo que yo me dedico. Lo que hago es asesorar a las personas para que vayan, si necesitan una clínica, pues, a ver, vamos a la clínica. Si necesitan un grupo, a ver, vamos al grupo. Si necesitan un terapeuta, a ver, aquí está el terapeuta. Ok. Este. ¿Tienes alguna fundación, Regina? No, trabajo solita. La verdad es que, eh, tener una fundación es súper complicado, administrativamente es una hueva, este, y yo, pues, tengo un negocio, un trabajo que me permite hacerlo, me permite hacer esto como lo hago, eh, y sin enrolarme en tantas cosas que si el, el, el informe de no sé qué, que si él no sé cuánto, que si la hacienda y no hacienda. Sí, 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 sí. Entonces, este, tenía una fundación, pero luego ya, ya no la tuve. Para toda la gente que te está viendo, para todos los papás que, que, que te busquen, eh, en dónde estás, en qué redes sociales estás y cómo estás. Estoy en Instagram como Regina Curi. ¿La van a poner un súper o no? No. Ah, bueno, Regina Curi se escribe así. Ajá. Este, en Instagram Regina Curi y en Twitter Regina Curi. Ah, sí, Regina Curi te encontramos. Y en Facebook Regina Curi 1. Regina Curi con el número 1. Con el número 1. Ok, y que te busque a la gente ahí y que, que se acerque contigo, ¿no? Que, que, que pregunten. Yo te quiero hacer igual esta, esta siguiente pregunta. ¿Qué le dices a los jóvenes que ahorita te están viendo y que están a punto o que ya traen ese gusanito de, como tú decías, es que la fiesta, la diversión, el alcohol y que ya traen el gusanito de probar? ¿Qué les dices los que están a punto ahorita de querer probar cualquier tipo de estupefaciente? Que se informen. Antes de probar, que se informen. No que le pregunten al amiguito, sino que se informen, que lean girando en un tacón o que busquen en internet o, ¿no? Yo les recomendaría que leyeran girando en un tacón para que vieran cómo empieza la gente y cómo se enrola uno en una adicción totalmente mortal, en cocaína y en marihuana y en pastillas y en tachas y todo, ¿no? Es lo que yo te iba a decir, es lo que te iba a decir, porque luego también cuidado con lo que buscamos en internet, ¿eh? También. Luego sale cada cosa, digo, es una herramienta maravillosa, pero también de repente nos avienta cada cosa y cada porquería que los chavos ahí están cayendo en peligro, ¿no? No, y también las sustancias, imagínate que hay más de 600, 600 tipos de drogas psicoactivas ilegales. Ahora, o sea, imagínate las combinaciones que para crear tantas, tantos números de drogas, ¿no? Entonces yo les diría eso, que se informen, que no hagan pendejadas, o sea, que se informen. Muy bien dicho, así es como hay que decirlo, ¿no? Pues sí, este, y a los papás también, o sea, los chavos que se informen, que estén alertas, que a cualquiera le puede pasar, que cuando eres adolescente te la sabe, te crees que te la sabes de todas, todas, pero la verdad es que no te la sabes. Sí pasa, sí puedes, sí te puede pasar, a cualquiera le puede pasar, cualquiera puede generar una adicción, y no necesitas tomar cinco años, o diez años, o veinte años para generarla, te puede pasar a la décima vez que pruebas una sustancia, o a la quinta vez que pruebas una sustancia, porque no hay algo que te determine en cuánto tiempo vas a generar la adicción. Cada cuerpo es diferente y cada quien se conoce diferente, es como, a mí no me da la misma gripa que le da a Maro o que le da a Leo, a los tres nos da diferente, igual esto, está informados, oye, Rígida, ¿Dónde estás? Evo. Hace rato estabas platicando sobre el tema de que estás dando las conferencias y ya tienes un sacamiento mejor con las personas, como face to face, cara a cara, por decirlo así, trabajas con personas adictas y también trabajas con personas víctimas de violencia, ¿no? Sí. Entonces, ese es un punto también que casi no se ve y hay muchas víctimas de violencia, ¿y qué pasa? ¿Cómo manejas estas dos vertientes y cuál ha sido tu experiencia en ambas? Fíjate que está muy ligado desgraciadamente el consumo de sustancias con la violencia, tanto la violencia de los hombres hacia las mujeres como la violencia que tienen las mujeres que también las lleva al consumo de sustancias. es tremendo, es tremendo, es tremendo. o sea, el consumo de sustancias multiplica esa, ese, multiplica la violencia, ¿no? para acabar pronto. Este, y las víctimas de violencia sufren las consecuencias de esto, ¿no? O sea, y muchas de ellas empiezan a consumir sustancias con tal de que el marido o no se enoje o no se vaya o no les pegue, ¿no? Entonces empiezan a consumir los dos. Imagínate esta combinación de los dos drogados y el hombre violento y, o sea, fatal, ¿no? Por supuesto que es un factor que ha aumentado que ha aumentado el número de feminicidios, ¿no? O sea, el consumo de sustancias definitivamente es un activador de violencia. Este, ya cuando se tienen ya ciertos rasgos violentos en los hombres, ¿no? Pues con las drogas se supermultiplica eso. Y, pues, nada, o sea, así, a las víctimas de violencia, los programas que hay para las víctimas de violencia tienen que ver mucho con este recuperarse a sí mismas, con este recuperar este, su autoestima, su empoderamiento, ¿no? Este, hablarles que también se da una codependencia en la pareja cuando hay violencia, ¿no? Que la codependencia es parte del círculo de violencia que están viviendo. Entonces, de alguna manera, similar a las adicciones, el tratamiento es, pues, desmontar esas creencias, ¿no? Desmontar la creencia que merezco que me peguen, desmontar la creencia de que merezco estar mal y desmontar la creencia de que yo voy a poder controlar o que este me deje de pegar o mi manera de consumir, ¿no? O sea, y el típico de que, bueno, pues, este hombre o esta mujer me trajo el Dios este matrimonio y tengo que aguantarlo, ¿no? Tengo que, no lo puedo dejar, no me puedo salir, ¿no? Porque, desgraciadamente, también está ese sentir. Sí, socialmente, socialmente estamos palper, la verdad. O sea, de esta sociedad, no, de verdad, o sea, la sociedad promueve el uso de sustancia, promueve el tolerar, o sea, esta sociedad patriarcal, machista, ¿no? Que, que definitivamente a las mujeres nos tiene por el piso, que efectivamente, socialmente, y no te lo dice a lo mejor el papá del chango, se lo dice la mamá, ¿no? O sea, las mujeres también, porque las mujeres también, estamos inmersas en esta sociedad patriarcal y machista que promueve el tolerar la violencia contra las mujeres. Entonces, aguántate, mi hijita, aguántate, es el matrimonio. Aguántate, sí, tú tienes que aguantar, porque te mantiene, y pues mira, trae zapatos nuevos, entonces aguántate que te cachetee, ¿no? Sí. Y eso es lo que hay que desmontar, eso hay que empoderar muchísimo a las mujeres, hay que trabajar, yo soy una ferviente, creyente de la autoestima, ¿no? De mejorar la autoestima en las personas, eso es un gran motor que te puede sacar de muchísimas cosas, como son las adicciones, o como es el, no volver a caer en este círculo de violencia, no volver a relacionarte con personas que te hacen daño, ¿no? Claro, ¿tu libro dónde lo compramos, Regina? El libro lo compran en todas las librerías de todo el país, este, está también, lo pueden comprar en Amazon, para que se los lleven a su casa, Amazon.com.mx, en Gandhi.com.mx, el péndulo también lo venden online, Gondill también lo vende online, este, de hecho aprovecho para la semana que entra el miércoles 2 de septiembre a las 6 de la tarde voy a tener una presentación oficial con Gómbil, que son, esta librería muy grande de todo el país, busquen la presentación, busquen Girando en un Tacón, infórmense. Es lo que te iba a decir, importantísimo, Regina, toda la gente que nos está viendo, los papás, los chavos, que es lo que nos preocupa, no está de más en serio, es muy importante tener este libro, yo diría que este libro es, así como tenemos la Biblia, o así como tenemos de repente también novelas y tenemos pues lectura que no nos sirve tanto, esta lectura sirve, esta lectura es de buró, esta lectura es, como decía Regina, para que lo tengan los padres, para que estemos informados, para que sepamos cómo reaccionar con nuestros hijos y por supuesto, chavos abusados, abusados, como dice Regina, no le entren y si le quieren entrar, primero lean Girando en un Tacón, primero infórmense y luego ya hagan su pendejada, este es un libro de texto, o sea literal, un libro de texto, de consulta, la historia es muy divertida, eso la historia también te atrapa, te engancha, el personaje es entrañable, bueno, no es el personaje, soy yo, pero bueno, me llamo Regina y ahí está también en mi nombre y eso ayuda también a atrapar que la gente sí se meta en la historia y sí alcance a dimensionar pues la cantidad de experiencias que te puede pasar si empiezas o por curiosidad o por pertenecer o por cualquiera de las razones que se empieza, a que sí hay consecuencias, y está todo aquí. Y como tú dices, que un porcentaje muy bajito de quien cae puede salir. Exactamente, no todas las personas pueden salir, desgraciadamente, y aparte es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, o sea, no es de que yo ya tengo 16 años sin tomar y ahorita ya me puedo echar más chelas, no, es una enfermedad incurable, tienes que batallar con ella toda tu vida y por eso es tan difícil la rehabilitación, entonces es mejor no empezar, o sea, no empezar o estar informado o hacerlo con responsabilidad, pero si ya están en una etapa de abuso, si ya empiezan a tener consecuencias, es momento de darse un descanso, de darse un respiro y de replantear su diversión, porque si ya estás en la etapa de abuso, de que te brinques a la etapa de adicción, es una línea muy temel. Y muy sutil, ¿no? Oye, Regina, aquí, por ejemplo, también está este libro que nos estás presentando, pero también sacaste uno que se llama Ya Aliviáate, ¿no es despute? ¿O es durado? Es el Osema Ya Aliviáate y sí, lo saqué en el 2010 y habla sobre la recuperación, es la interpretación del programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que decidí pues hacerlo ya no nada más de adicción a drogas o alcohol, sino también a codependencia, ¿no? O otros comportamientos, o sea, no, otras adicciones comportamentales que le llaman como es la codependencia, la adicción al trabajo, la adicción al sexo, la ludopatía, etcétera. Y ese libro lo encuentran en Mercado Libre, me parece que había, creo que también hay en Amazon, ando buscando que me lo eviten otra vez, pero ahorita el que se iban a encontrar en todos lados es este con esta portada, atrás estoy yo, busquen. Ok, girando en un tacón, señoras y señores, Regina, muchas gracias. Este tipo de charlas son muy importantes para nosotros y está de más que te lo diga, pero te reitero que tienes las puertas abiertas siempre de los medios que nosotros manejamos porque es muy importante estar comprometidos con los jóvenes, son el futuro de México y de por sí estamos viviendo tanta porquería como para que todavía se nos estén desviando por otros lados, ¿no? Entonces, cuándo con nosotros en todo lo que podamos hacer con mucho corazón, Regina. Muchas gracias, Maro, y digo, siempre he tenido en ti un buen amigo, reitero. Así es, sigue contando con nuestra amistad, reitero, Regina, y te deseo mucho éxito. Seguimos en contacto, ¿no? Seguro que sí. Muy bien. Gracias, Leo, también. Despídenos, mi querido Lito. No, ya me toca despedir, mi querida Regina, te agradezco, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Bueno, ya lo dijo Maro, ya nada más sería hacer hincapié que están abiertas las puertas de estos medios y pues agradecerle a la gente y de verdad invitar a la gente que lea tus libros, que estén constante comunicación contigo a través de tus redes sociales, si es que tienen alguna persona con algún tipo de problema de estos que platicamos y otros que también pues Regina puede canalizarlos de una mejor manera, ayudarles. Y qué mejor que ella que logró superar y vencer esto, ¿no? De una manera pues muy, muy favorable. Así es que muchas gracias a todos ustedes, gracias Regina, gracias Maro, gracias a ustedes, mi nombre es Leonardo del Arte, este fue Los Sobrevivientes con Regina Curi aquí en UNERRADIO MX. Hasta mañana. Bye, bye.